Cuando Bruno empezó a acercarse al niño, éste estaba sentado con las piernas cruzadas y la cabeza agacha. Sin embargo, al cabo de un momento, levantó la cabeza y pudo verle la cara. Tenía un rostro muy extraño. Su piel era casi gris, de una aparidez que no se parecía a ninguna que Bruno hubiese visto hasta el entonces. Tenía ojos muy grandes, de color carabelo, y un blanco muy blanco. Cuando el niño lo miró, lo único que vio Bruno fueron unos ojos enormes y tristes que le devolvían la mirada. Este fragmento es una descripción. Por lo tanto, hay muchos objetivos. Por ejemplo, muy extraño, rostro muy extraño, rostro, piel casi gris, ojos muy grandes, color caramelo, y un blanco muy blanco. Unos enormes ojos y tristes... No.